GLOW LAMB Música letra de Jaime Franco Vazzo Siempre quise tu amor Este es un Brasolo gol O U S U U Ya estuvo bueno. Sin tu amor, sin amarte, es que siempre, siempre, dice tu amor. Siempre, dice tu amor, amarte. Es que me gustas demasiado. Para prescindir de ti, en mi vida, a mi lado, quiero que estés tú. Es que siempre, dice tu amor. Siempre, dice tu amor, amarte. Amarte. Ya tuve bastante tiempo para pintar. Es la mejor manera de amarte, de amarnos. Amarte. 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 ¡Gracias! 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 Es que siempre, siempre quise tu amor Siempre quise tu amor Amarte Ya estuvo bueno Estarta tu tiempo Sin amarte Sin tu amor No lo soporto más Clau Blanc Música y letra de Jaime Franco Bazo Es que siempre, siempre quise tu amor